Nuestra historia empieza en Cuajo, justo antes de Navidad. La ciudad estaba cubierta de nieve, los árboles perdían sus hojas y todos estaban haciendo sus listas de Navidad. A Jessica, a Villa, a Megan, Fox, sin ropa las quiero ver yo, es todo lo que quiero para Navidad. Eso no es muy práctico, Peter. Una semana en México, hombres guapos y un fiestón, es todo lo que quiero para Navidad. Eso suena estupendo. ¿Y ustedes, niños? Quiero unos patines hoy, e ir a patinar, pero no sé cómo patinar. Quiero un Lexus y correr, y un papa que no quiera beber, solo diez cervezas quiero tener. Todo lo que pido para esta Navidad es lo que quiero yo tener. No se lo están poniendo fácil a Santa. Y no hemos empezado a pedir. Quiero a España conocer. Con un muerto ir a comer. Es todo lo que quiero para Navidad. ¿Espera, qué? Olvídalo, continúa. A Jennifer Garner quiero aquí. Voces suaves quiero oír. Es todo lo que quiero para Navidad. Todo lo que pido para esta Navidad es lo que quiero yo tener. Solo digo que me parece excesivo. Ay, no seas santurrón, Brian, es Navidad. Y la Navidad es para recibir, toda la ciudad lo sabe. Chicas que vienen de Japón y me ahorcan con pasión. Es todo lo que quiero para Navidad. ¡Uh! ¡Qué, qué, qué! Esta vajilla hoy pondré. Quiero un día sin niños que ven. Es todo lo que quiero para Navidad. Si hay un árbol de Navidad en el aeropuerto, voy a ir a la corte a demandar. ¡Felices fiestas! Quiero un juguete para armar. Quiero un baterista así. Y de lo que suda un modo aquí. Todo lo que pido para esta Navidad es lo que quiero yo tener. Un peiné de oro para mí. Y un espermicido aquí. Es todo lo que quiero para Navidad. Pagos de golf quiero estrenar. Quiero algo mejor para limpiar. Es todo lo que quiero para Navidad. Una argolla quiero yo de alguien que es Jeffrey. Huevos de pascua quiero y con color. Quiero un Blu-ray para mí. No sabemos que es Navidad. Hay algo mejor que es Kiss Game. ¡Flu-tri! Es todo lo que quiero para esta Navidad es lo que quiero dar. ¡Flu-tri! ¡Flu-tri! Gracias por ver el video.